Por fin hemos firmado el plan de igualdad de la empresa La Mar, después de muchos años, intentando negociar con ellos. Al final hemos conseguido que se llegue a la firma, hemos conseguido cosas muy buenas para los trabajadores y las trabajadoras. Creo que va a ser algo positivo y estaremos pendiente de ello y al corriente de todos ellos. Bueno, este plan, la verdad que ha salido un plan bastante majo. Estamos contentas. Va a tener una vigencia de cuatro años, durante los cuales vamos a hacer un seguimiento primero cada cuatro meses, luego cada seis meses, velando por qué se lleve a cabo y por qué salga un plan muy favorecedor. A mí igualdad de la Mar, la verdad es que es una buena manera para que la mujer empiece positivamente a subir y a poder acceder a algún otro puesto que no sea solamente a estar en la cocina. Este plan, la verdad es que ha sido duro, esta última negociación ha sido bastante dura, pero la verdad es que estamos todas muy contentas de lo que hemos trabajado, de lo que hemos aportado y lo que seguramente vamos a poder seguir consiguiendo durante estos próximos cuatro años.